Tranquila, ya te preparé algo tiburón, eh, viene algo preparado, no te das cuenta que están tocando el timbre Mirá que presencia, por el amor de Dios, el señor Felipe Colombo y el señor Martín Garabal Mirá, viene preparado, viejo Mirá que placer, que lujo, que lujo No ando con bastante intensidad el timbre Sí, te vi ansioso Sí, se escucha, ¿sabés qué escuché? La patada de la puerta, acérrame un chiquitito Pará, vamos a contar algo, porque nos vienen a visitar nuestros dos amigos, señor Felipe Colombo y señor Martín Garabal Porque arrancan dos programas nuevos en La Señal El señor va a tener un programa que se llama Picante Y el señor, deliciosísimo, ¿correcto? Algo deliciosísimo, vamos para el living Y nos van a contar un poco, ¿no? Yo llevo el hielito Vení, Martín al medio, Feli va al lado de la China Mirá, qué práctico que es ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo andan? Oye, todos los invitados tienen que venir con algo ¿Viste quedar como el ordo? Sí, no, pero bueno ¿Con qué? ¡Claro! Ahí estamos Muy bien Pero viste que el tipo es un lord, es un caballero Sí, no, bueno, es un costumbre de otros países también Sí, muy allá, saludar a todos Sí, ¿no? Sí, sí, el tema es con las familias grandes También somos muy de familia grandes Entonces, la Navidad termina cuando estás terminando de saludar O sea, hasta el último este Tintín llegamos a ver Al primero le decimos hola Chau, chau No, qué chau A ver los regalos Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué van a traer? Porque van a tener cada uno un programa nuevo Nos quieren contar un poquito Mirá, querés contar vos en lo que yo les preparo una michelada ¿Qué es una michelada? Hagamos una cosa ¿Qué es una michelada? Vos contá, yo les voy a probar una de estas salchichitas Yo te diría a ver Deliciosísimo, son cinco programitas de cinco minutos No más que eso, uno con un tentempié, una cosa así Sí, sí A ver Comida, claro Disney Bueno, eso, es comida sencilla que puede hacer cualquiera Hay mucha presencia de salchichas Hay una cantidad de salchichas Nunca se hizo comida con tantas salchichas Y yo no sé cocinar Entonces fue como todo un desafío Hay pizza con salchichas Hay patitas de pollo con arroz y ketchup O sea, no todo Es una gran comida Es una gran comida Pero no es cocinero Ustedes trabajan mucho Bueno, nosotros tampoco sabemos de fútbol Estamos acá en un periodista Y acá tapo Claro, periodista deportivo Yo preguntarle a un periodista deportivo si trabaja mucho es una cosa No, no, no Yo no sé de fútbol, o sea, no sé ni qué hablar No, tampoco Ah, mirá, qué suerte Ese es un problema, perdón Porque yo nunca vi un partido de fútbol en mi vida Lo vi en Cacet Sí, obvio Nunca vi un partido de fútbol Nunca vi a cancha Bueno, eso es otra cosa Pero ver un partido ¿En qué vas a hacer esto? No, entero no ¿El mundial? El mundial sí Como las mujeres Como que miro y digo Claro, claro China, vos cuántas veces fuiste a la cancha Sabes si te digo fuera de lugar Fui más Sabes por qué se dijo Están fuera de lugar Entendés Sí, sí No me voy a hacer que no sé No, pará Ah, pará Fuera de lugar Fuera de lugar Como que ahí está más adelante que otros dos jugadores Y dicen como Este está fuera de lugar Tiene la teoría Pero para mí que si pasa No sé si se da cuenta ¿Qué está haciendo este chico? Bueno, Feli, vos Micheladas Mi programa se llama Picante Sí Yo sigo con esto Pongo un recorrido Por los restaurantes Y chefs Y gente acá Que cocine con picante El picante Hace no mucho Que se incorporó Viste La comida acá Yo como picante Desde que me acuerdo Entonces realmente Ir encontrando lugares Donde usen picante De distinta manera Para distintos platos Para mí Siempre es un placer Yo voy con esto O con cualquier otro tipo de picante A todos lados En la bolsita Eso para mí es criptonita Este es un trago Tengo Mira, este si quieren ir probando Este es una colosina De hecho tiene El nombre de mi hija Grabado ahí Porque se lo lleva al colegio Es una colosina Esto es una colosina Esto es como un azúcar Con un poco de picante Y un poquito de limón ¿Eso es mexicano? Esto es mexicano Se llama Miguel Esto es una colosina típica Se vende en sobrecitos Así de plástico Primero quiero ver si sobrevive Y después voy a ver Y esto se llama Michelada El trago preferido De nuestro amigo Michelis La Michelada La Michelada ¿Qué pasa? La Michelada es Amalo Crescenti Que se va a morir Para que la China No, no Pensé que era más dulce La golosina de sí Es rara Pero bueno Tienen que entender Que las golosinas Cuando digo que son golosinas picantes Porque son picantes ¿Te acordás del puaj? Sí ¡Eso! Quiero, dame Total El tema es que el puaj De forma picada Si había algo dulce Adentro Está como el azúcar de afuera Soy experto en el picante ¿No? ¿Cómo está el mito ese De cuando sale después el picante? Mira, hay un chile Como mi calefón Hay un chile que le dicen Chile campana Pica cuando entra y repica cuando sale A la cerveza en México le decimos chela Para que la chela no esté fría y esté helada Se le pone hielo El hielo licúa la cerveza Entonces en México a todo lo que pierde un poco de sabor Le ponemos limón y chile y sal Y ahí salió la michelada Es una gran solución Básicamente es limón, sal, cerveza Eres muy fanático de la gorra Espectacular ¿En serio? Tiene tabasco Uy, la amabó de pagar por esto Vení un poquito, compartí Porque si no Tenés que darle un trago bien Porque si no te vas a quedar con mucha sal A la boca Uno de hombre, ¿no? Que es lo que me acaba de pasar Claro Has dado mucha sal del El hombre sirve bien Exacto Ficha, toma como una gorra Es rico, es rico Ahí va Perdón No se nota el picante No se nota el picante Bueno, es la idea Hasta después Hasta después Te quiero ver a vos Poné la gorquita En este momento no No lo estás tomando Yo lo que le hice fue ponerle la sal de arriba Un poquito de chile piquín Que es un parecido a ese Pero más picante Y más ácido Y un polvito de otro chile Que se llama Ah, se me olvidó Chipotle Ahora en el programa ¿El chipotle? Uno de los chefs me regaló el chipotle en polvile ¿Qué pasa Martín? Se hizo el hombre Me quedó un nivel de sal en la boca La presión a 30 se te fue Vamos Me hizo acordar que me tragó una ola en el 94 En la licita Pero picaba también Toda sal No tuvo ninguna cosa Toda sal Se me bajó la malla Bien, bien, bien Así se toma Ah Ah Ah, y el mexicano que se toma la chile Una chelita Así, ¿eh? Con el chipotle chillón Muy bueno Además es una vida muy buena también Claro Es así Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué más vamos a tener? Para la resaca es muy bueno Porque tiene limón Que te da un poco de vitamina C Pero con la birra Sí, porque te compensa el rebote del alcohol Ah, mirá Son dos programas muy distintos igual Pero podrían acompañarse Porque, por ejemplo Las salchichas tuyas Sí Con una salsita picante Para le voy a agarrar Todo lo que arranca con la salchicha tuya Y una combinación A mí me llame entusiasma Mirá Las salchichitas tuyas Mirá Bueno Pero con una salchita picante no Si mojó no puso salchichita No, no, no ¿Equí salsita? ¿Qué? Esto está bien Se puso picante Yo no lo quiero ver Ese programa 2016 Abramos la cabeza, loco Yo creo que es muy bueno El tuyo para bajonear El tuyo para la resaca Ahí va Ahí va O sea, va primero el de Feli Y después va ¿Qué es bajonear? ¿Ponés a triste? Ah Bueno En un rato te explicamos Ahora Bien Bueno Eso Vos contaste lo de los Te empiezo A ver, vamos a decirle a la gente Digo El programa mío es una basura Dios No ¿Qué forma es? Pero, digamos No En televisión Son muy buenos para el marketing No, no Esto arranca ahora a las 11 Claro Y dicen tipo En televisión ¿Qué te dicen? No saben lo que es el programa de hoy Un programa rompe Y está el Mago Sin Dientes Y Digo Pecoraro Van con Digo Pecoraro Rompiendo la tapa del ¿Ah, sí? Que tiró un Digo Pecoraro Rompió una tapa de una olla Una vez Y se enojó con los Sí Con los Los existentes De todo Parándula, clase B Panelismo Todo eso Todo eso Él sabe todo Parándula, clase B Yo tengo mucha data De nombres de panelistas De Chimilita de Gelté 1 Tienen todos ahora Ese es un programa Que quiero hacer después ¿Cómo sería Es nombrar personas Que muy poca gente conoce Yo digo Fernando Piaggio ¿Sabes quién es? Fernando Piaggio Está en Magazine En Magazine Lo corrió una vez Para pegarle a Omar Suárez Sí Lio Pecoraro Lio Pecoraro Que vendía el té El Dr. Min Con una Que tenía un quilombo Dental imposible Yo no sé ¿El té del Dr. Min? No importa Pero está bien Ya Esos son nombres Ya que Yo te quedé hasta afuera Yo estoy un poco perdido Sí, ahora entiendo Por qué no ves fútbol No hay espacio para todo ¿Qué más? Te dame uno Yo también te doy Programa que ha tenido Una silla vacía Uy Zapping TV No Ya sé ¿Se me tomó por la TV? No No Hicieron como Un mes de programa Con una silla vacía Dale ¿De programa Diego? No Tiralo Lucho Cuando había fallecido Susana Fontana Oh Pero es un abrazo Lo que está tirando Bueno Hablemos de eso Claro Vamos a hablar de eso Porque él por qué Lo lleva para ese lugar Él tiene un don Para la necrológica Te está llevando Para su territorio Él vos le decís ¿Cuándo se murió? ¿Sabes fecha de muerte? No Y la anécdota Toda completa Te la tira ¿Cómo murió? ¿La sacamos una? Yo puedo darle ¿Qué se puede? ¿Querés que? Tirale una Dale una ¿Qué se fue un montón? Sí Sí, sabe mucho ¿Cuándo se murió? ¿Cuándo y cómo? Yo tiré una y no la pegó No me acuerdo ni qué te había dicho Uno que tengo acá Yo tengo una muerte trágica No me gusta igual tampoco hablar de eso Porque en cambio El otro lado Pero si lo llevaste para vos solito Como te vas a ir no te hagas Estudón Bueno, Juan Castro Juan Castro fue el 4 de marzo de 2004 Perfecto ¿En qué situación? ¿En qué situación? A mí me pueden tirar con el fe Esos hechos poco claros Hay teorías Teorías políticas Pero es para escribir un libro de fanfiction Es el único famoso Yo lloré la muerte de dos famosos Yo lloré con la muerte de Juan Castro Y con la de Sofovich ¿Con Sofovich? Te juro Yo creo que estaba deprimido yo por otra cosa Porque no se entiende Pero capaz que la mujer no ¿Cómo voy a hacer que la demotación? ¿Cómo voy a hacer que la demotación? Para vos decimos que la demotación es el fin de una etapa No sé Cerró un solo Cerró un tipo de televisión Puede pasar Puede pasar ¿No lloraste con...? Yo lloro con todo La verdad, últimamente no sé qué carajo me pasa Pero lloro con todo ¿En serio? Escuchamos una cosa Vamos a empezar a cerrar este tramo Quiero que vendan de vuelta los dos programas Y después se van a quedar Porque vamos a jugar al horcado Que lo hacemos habitualmente Bueno, me parece que los chicos se pueden Pero yo no sé nada de fútbol ¿Puedo participar de la muerte? Sí ¿En qué? Sí ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Nada, nada, nada Voy a jugar con mis seguidores Imagínate, no sé nada Ah, pero te dan data Te van saliendo Cuenten de vuelta ¿De qué va cada programa entonces? El tuyo es delicioso Pero lo vamos a vender bien arriba ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dale, ok Yo voy a hacer picante Vamos a hacer un recorrido gastronómico Por distintos restaurantes Comida desde mexicana Tailandesa Comida de autobús Que pillo como la vio Peruana Todo Basado en el uso del picante Como uno de los ingredientes principales ¿Cuándo se estrena? Eso Esto va el jueves El jueves El jueves se estrena El jueves hacemos lanzamiento Y el jueves va No, eso es miércoles No, eso es miércoles Me está matando Marielita Ahora Miércoles lanzamiento Jueves estrenamos Perfecto Y delicicismo va hoy Y no se lo pueden pagar Ahora las veintes Un programa de cocina Por alguien que no sabe cocinar Cinco minutos Haciendo pavadas Digamos así Está muy bien hecho Sushi en salchichas No, pero te lo puedo hacer Para una segunda temporada Ahora Pum, 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 pum Empieza a repartir Un dinero muy importante Para estas producciones Eh Es difícil Alcanza a pasar chichas No, no Pará No Quedó Con calo Vení Se la aguanta No, no No Vamos a romper con esto Vení Vos sentate acá Yo me voy a hacer el arcado Y lo dejo acá Necesito que la La aguanta